Hola, ¿qué pasó Cris Pinedo de YouTube? Yo soy Tony Dargui y estamos aquí en un nuevo video. No les voy a presumir a este personaje que me salió hace poco en el último video de Abrir Cristales, me salió Cool Obsidian. Entonces, pues bueno, pues como podemos recordar, mi heredero, mi gran heredero, me sacó a Cool Obsidian. Le puse una gema del despertar, lo tengo en el... le puse dos piedritas, creo. Y pues tengo ganas de subirle el rango, pero pues creo que me faltan recursos. Bueno, entonces pues lo que hace el duplicado es que se vuelva a cargar esa madre para el enseñamiento. Y que también le dé una furia cuando se le acaba el enseñamiento. Y pues bueno, depende de lo duplicado, de lo poderosa, que es la furia. Y el enseñamiento, lo que tarda en regenerarse, pues en que le puedas volver a cargar. Este personaje no necesita, en realidad, no es obligatorio las... ¿cómo se llaman? Ay, esas madres que... Las sinergias no son importantes. Porque básicamente las sinergias que tiene son para que estos... Para que pueda... las cargas persistentes las cargue más rápido. Es decir, lo máximo que puedes tener son 10. Si... Pues que noquea un personaje fulanito. Noquea un personaje fulanito. Para eso son... para que las cargue más rápido los 10. Pero en realidad en una misión, pues no necesitan en realidad las... Pues no son necesarias, ¿no? Al menos que lo quieras cargar más rápido. Pero ya cuando tiene las 10, se va a hacer un dios. Ahorita lo tengo en rango 3. Se hace un dios. Pero sumando las demoliciones, sumando el ensañamiento que cargas hacia atrás y como 10 segundos. O no me acuerdo cuántos segundos lo cargas. Y el favor de Thanos, que es cuando sales en la misión o cuando haces después el ataque 3. Entonces, pues bueno, este se hace un dios. Pero bueno, cuando se le acaba eso, o sea, son pocos segundos en realidad los que tienes para terminar la batalla. Cuando se acaba, el güey se hace un pendejo. Porque... Pues ya no hace daño. Entonces, para volverlo a cargar, tienes que hacer el ataque 3. Y luego que se recupere como en 30 segundos aproximadamente el enseñamiento. Volverlo a hacer. Para volver a hacerte así bien cabrón. Que bueno, igual las demoliciones también están buenas. Pero de las puras demoliciones no se va a hacer un buen personaje. En realidad, pues el favor de Thanos y el enseñamiento. Punto. Por separado no sirve mucho. O sea, tiene que ser junto. Para que esté chido. Pero pues bueno, como aquí nomás vamos a hacer una batalla. No se va a notar. Así que pues le puse a Gandalf el dorado negro. Pero en realidad, pues no. Para que se vea como un poquito más chido. Pero miren, este... No, y luego también me... Por ejemplo, ahí ya se me acabó el enseñamiento. O sea, pues no sé ni por qué lo... Lo nerfearon. Si ni siquiera es muy bueno. O sea, ya se me acabó el favor de Thanos. Ni siquiera me hizo... Tuve mucha oportunidad de hacerle un ataque... Ataque uno. Digo, un golpe fuerte. Para hacerle demoliciones. Por ejemplo, hice un golpe de dos mil. Lo máximo que le he dado golpes de dos mil. A ver. O sea, cuando Colossus ya... Podría hacer orte de dos mil. Entonces... Abo que hizo un ataque tres de sesenta mil. Este cuatro estrellas. Pero ahí ya tenemos el favor de Thanos otra vez. Pero pues bueno, no. Tenemos el enseñamiento. 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 Pero bueno, ahorita pues no tenemos cargas tres de sesenta. Es nomás una con la que salimos. Por eso también. Pues no está haciendo mucho daño. Que digamos. No es toda una batalla. No es toda una batalla. No es toda una batalla. No más con los pinches marones. No se dejan hacer golpes fuertes. Pero o sea en realidad las demoliciones. Esto es nomás para que las uses junto con el enseñamiento. A voluntarnos. Ay wey. ¿Qué pedo? Niña, si se cae, a que horas me quito la... Mi poder Entonces, pues bueno, este personaje Es muy bueno Pero bastante exacto para utilizar Si no lo sos bien Como pueden ver, es un personaje normal Osea, ya cuantos michelgolpes le hemos dado Y no le hemos hecho daño, casi Osea, 2000 Bueno, a estas alturas, el... ¿Cómo se llama? Bueno, y eso que tenemos, eh... Agandar Es decir que, eso lo hace más poderoso Entonces... Pues les digo que no es muy... No es muy cabrón, pues Osea, Colossus ya hacía golpes de 15.000 Cuando este nomás hace de 2000 Bueno, ahorita ya están los dos puntos Pues ya dio unos golpes más sabrosos Pero, miren ya Se la acabó Se dura muy poquitos segundos Entonces, no es así como que digas Uy, porque... Era urgente inerciar Osea, si no... No era el mejor mono del mundo Osea, era... Si era muy poderoso, pero... No era muy difícil identificar Osea, ni siquiera... Osea, ni siquiera... Los golpes... Los superataques son muy cabrones No tiene... ¿Qué se llama? Inmunidad a nada Osea... No entiendo por qué no norfearon Ah, miren... Se me olvidó que tenía esa mano Osea, para una sola batalla Está... No está muy bueno, en realidad Pero... Aquí el chiste es... Llevarlo a una... A... A misiones Como por ejemplo... Vamos a ver... Entonces nos la vamos a llevar... Para que le vean un poquito más en acción Vamos a llevar a... A las misiones A una misión Vamos a ver... Acabo me falta la de experto al 100 Vamos a... Vamos a ir aquí... Experto... Para que lo vean un poquito más en acción A ver... A ver... Aquí hace este... A este... A este... A este... A este... Que no me falta... Tu... 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 Vamos a agarrar este camino... Vamos a ir acao... Entonces aquí van a... A ver más o menos... Más bien lo que hace... Más que estoy jugando en el celular feo Y pues A ver si no vuelvo a ganar Que soy muy manco Ay, güey Bueno Ay, como pueden escuchar Ahí en mi heredero Ahí corriendo Siendo su desmadre Y pues Pues bueno Ahí ya estamos empezando a cargar Es decir Cuando tú vences a alguien Te dan uno Si lo vences Y no te hizo daño Te dan otro Entonces ahí ya cargamos dos Bueno, cuando más vino Te dieron golpes directos, creo No, no me acuerdo Entonces aquí ya va a pegar Golpes más sabrosos No, lo suficiente Y luego también Conforme tienes más Las madres de esas Vas teniendo como más habilidades Mientras tienes el favor Pero bueno Esta batalla ya se acabó Más rápido De 15 golpes Ahora vamos a ver el siguiente Así que como puse la música De Smash Bros En el fondo Pues a mi heredero Le gustan esos juegos Entonces pues dijo Ay, güey Ya se vino Y luego se lo sabe De memoria Entonces pues ya Le llamó la atención Y pues ya vino aquí A bailar La música Pues ahí se escucha brincando Como quisiera tener Su misma energía No me canso más De ver De ver como brinca Que lo que se cansa De brincar Bueno chavos Como pueden ver ahí Mientras tengo el favor de Thanos No me puede iludir el enemigo Toma Tomaco Pero se acaba bastante rápido El favor de Thanos Vamos a ver ¿Cuántos golpes hicimos ahora? 22 golpes Siendo que Debería haber hecho menos Porque tenía ventaja Y con el otro no Y ya tenía más Pero bueno Ahora sí Este güey no me acuerdo Si está considerado como vengador Entonces Cuando ya llegó a los 10 Ya va a ser más Machín El poder Este personaje Pero Emociones Cargo Enseñamiento Ahí güey No te debes dejar pegar Pero bueno Como pueden ver Estoy haciendo unos golpes Rojos Bueno Que también Estrampo Ese mono Tiene un montón De armaduras Pero bueno 17 golpes Pero bueno Los golpes O sea Los números rojos Es extra A tu ataque Y pues Y pues Pues bueno Ahorita Vamos a ver Camino De abajo Porque aquí está El güey Que también es de los Que me cae gordo Porque se mueren Con más golpes Porque tienen Tienen Sale con esa madre Este de ¿Cómo se llama? La rebuste Bueno Como ahí Ya la cajiteé Tiene que haber cargado Y ya estoy dando golpes Miren Ya estoy dando golpes más a rojo Ah no Vamos a ver No tengo de 5 Ah sí Ya que Hay que esperarnos 6 minutos No se crean Bueno chavos Espero les haya gustado el video Más o menos Hayan visto Cómo se utiliza el personaje Pero nos vemos Hasta la próxima Cuídense Y bye Ya se acabó el video Salud Adiós